Hola, soy Camila Especiale. Quería desearle un muy feliz día a todos los voluntarios. Este es nuestro día. Estoy muy contenta de ser parte de esto con todos ustedes, desde Argentina, Chile, Colombia y México. Quiero decirles que la verdad que el trabajo que hacemos es muy importante para mantener vivo el mensaje de la organización. Hoy soy yo la que estoy acá, pero los estoy representando a todos. Siento que estamos todos juntos. Pero bueno, muchas gracias por seguir siendo parte de esto.